Se llama el tecla. Muy bien. Con tecazo. ¿Para qué? Con tecazo, el tecla. Pero este era más tecazo que yo hablando. No, yo no he probado eso. ¿Eh? Yo no he probado eso. ¿Y qué tú estás probando ahora? ¿Qué estás probando ahora? ¿Qué estás probando ahora? ¿Eso? ¿Eso tiene que bajar los cuentos? Jajaja. 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 Mira los ojos, loco. Mira, rojo, loco, rojo. Loco, esa mierda te está dando duro, loco. Jajaja. Me grabando a mí, hijo. No come así, loco. Loco, yo te estoy grabando así, loco. Jajaja. 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 ¿Cómo fue, cómo fue, cómo fue? ¿Cómo fue, cómo fue? Jajaja. En la última década, que el final en un... Venga, Lesslie. Porque... Ayyyyyyyy. Loco me dio un peo. Ay, qué otro se lo voy a matar. Que entonces va a te ir un peo. Jajaja. ¿Cómo te va a tirar un peo, y yo te está comiendo, loco? No lo sé, para loco. Tú te pasas, loco. Es como un peo, loco. Con su familia, y vivió un cautiverio, que aparentaba como que no iba a tener fin. Sin embargo el señor todopoderoso guiro a lo que organizaron ese recate con tanto... Esto parece un monkey, loco. Con tanto... con tanta cronometria, por cronometria... Ya la tengo tuya fuera, loco. Este acto que no se despelició ni un minuto. ¿La quieres? ¿La quieren chupar? Estoy comiendo, loco. Pero ven a chuparla. Va a chupar mi calembo, loco. Ven, que me hace fuerza que me hagan una pajita. Ven. Ven, ven, ven. Ven, hacerme una pajita, ven. ¡Qué fuerte es! ¡Ven, bebé! Bebé, sigue bebiendo soda que se te va a caer el calembo. Te va a dar un ataque del corazón. Ya está empezando a hacer defectos. Se te está cayendo, ¿no? ¡Ya está empezando a hacer defectos! ¡Losos. Eres! Esa es. Gracias.